Si me miras por Por favor no me saludes Es que aún duele estar sin ti Mas no pido que me ayudes Si me miras pasar No intentes acercarte Aún me puedo olvidar La noche que me engañaste Si me miras por ahí Comodita de la mente No te preocupes por mí Tal vez loca me volví Al saber que iba a perderte Si me llegas a encontrar En un estado fatal Por favor, da media vuelta Hazlo por lo que más quieras Te podría perdonar No te preocupes por lo que más quieras Si me miras por ahí Comodita de la mente No te preocupes por mí Tal vez loca me volví Al saber que iba a perderte Si me llegas a encontrar Si me llegas a encontrar En un estado fatal Por favor, da media vuelta Por favor, da media vuelta Hazlo por lo que más quieras No te quiero perdonar Si me llegas a encontrar No te preocupes por mí Si me llegas a encontrar En un estado fatal No te quiero perderte е退